¿Sabés qué pasa con ustedes? Ustedes son pendejos, culo sucio y disculpame la ronca que sos admirador mío que ustedes no vivieron nunca en algo ustedes no vivieron Isabel Martínez de Perón, la triple A, los montoneros, el ERP, los milicos ustedes no tienen ni idea cuando nosotros corríamos de las balas de un lado y del otro tu viejo estaba bombeando para tratar de hacerte no me rompan las pelotas ya hay que hablarle así a ustedes, pelotudos este que tienen de líder máximo no sabe cuándo nunca nunca pegó un afiche lo único que recibía eran las bolsas que venían de Milagro Sala no rompan las bolas pendejos insolentes uno puede entender que sean estúpidos pero lo que no puede entender es que sean insolentes querés venirle a contar la batalla de San Lorenzo al sargento Cabral si nosotros nos fumamos el peronismo de mierda a este 70 años si nosotros 70 años vivimos todo lo desastre que dejó Perón si ustedes se comieron la patria, ustedes destruyeron la Argentina ustedes generaron un sindicalismo ladrón para que los apoye ustedes trajeron gente que vivía dignamente en el interior, en su casita para meternos en un rancho a la villa para ganar la capital ¿qué me querés explicar, pendejo? ¿qué me querés explicar? ¿y saben por qué buscan a Che Guevara? porque no tienen nada que contar de la Argentina porque Perón no fue un prócer y Evita tampoco fue una prócer y Guevara se cagó en la Argentina y nunca se echó un polvo en la Argentina fue a cogerse las pendejas en Cuba porque eran pedófilos y mataba a los homosexuales a ver si contamos la verdadero o cuánto tiempo más me van a estar contando la historia que Caperucita se comió al lobo pelotudos pelotudos esto se lo pueden contar a los pendejos boludos estos que se cuelgan en el pañuelo verde de 20 años que los llevan como el oso figuer agarrado con una argolla a la nariz pero a los viejos no nos pueden contar nada pajeros, pelotudos, pendejos de mierda ¿qué me venís a relatar la historia? que me llevó cicatrices me llevó amigos me costó muchísimos años reponer ¿qué me venís a contar la historia de la Argentina que el peronismo destruyó, boludo? que encima nosotros para no ser irreverentes hablamos de Perón y Evita y decimos, bueno, saquemos a Perón y Evita porque están muertos porque ustedes lo usaron muertos le robaron la mano se afanaron el cadáver cuando lo necesitan lo llevan de Recoleta a San Vicente para que ustedes pelotudos se vayan a cagar a tiro con el chofer de Moyano idiotas siempre que tuvieron ustedes hubo balas bombas muertes revoluciones hicieron mierda un país pacífico un país de campo un país agrario un país industrial un país que era orgullo del mundo lo vinieron a hacer mierda pajeros hijos de mil putas inútiles soretes y encima ahora tengo que estar escuchando que un pendejo gordo boludo que juega el yo-yo sin un piolín quiere ser presidente esto es serio esto es un país no es para pelotudos y ladrones llevando a los vinagre a las cuales que el nivel es que el nivel